La verdad que fue emocionante como nos recibieron la gente de Trujillo, así que en nombre de todo el plantel, de toda la delegación y de todo el plantel de la selección, les agradezco. Realmente fue muy emotivo, así que esperemos hacer un buen papel en el día de mañana. Respecto al equipo, lo voy a resolver mañana. Hay posibilidades, sí, para algunos muchachos de que puedan jugar. Es prepararnos de la mejor manera, aprovechar que estamos nuevamente juntos, la selección nacional puede jugar, puede venir al interior también y deseamos dar todo en pos de que la gente pueda ver un buen espectáculo, por sobre todo las cosas, que ambas selecciones puedan brindar un buen espectáculo. Eso es lo que más queremos. Y bueno, lógicamente siempre que se presenta la selección hay posibilidades y en este caso hay tres chicos, tres jugadores nuevos y siempre se generan expectativas, así que es muy factible que a lo mejor participen en estos dos partidos. Desde ese punto de vista sirve para observar, no solamente para consolidar en el juego, ir consolidándonos, ir tratando de fortalecernos, o sea que son partidos muy importantes. Le damos el valor que se merece a todo esto y la posibilidad de algunos muchachos de ver, de tener minutos en campo de juego, así que realmente lo tomamos con una gran responsabilidad. En estos dos partidos que tenemos que jugar, aprovecharlo al máximo y después sí vamos a estar enfocados en el inicio de las dos fechas y bueno, el inicio de las dos fechas tenemos como rival a Bolivia, o sea que sí coincido que es el partido más importante que tenemos. Siempre el partido inmediato es el partido más importante que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.